Bueno, primero que nadie nos enteramos aquí en Telediario de la desaparición de dos hermanos del Arenal Jalisco que trabajaban en un call center bilingüe. Bueno, una historia verdaderamente dramática, imagínate como madre que tus hijos van a trabajar y ya no sabes de ellos. Hasta ahí nos quedamos, dos hermanos que vinieron a Guadalajara a trabajar, bueno, específicamente a Zapopan, a trabajar a un call center bilingüe, que resultó ser una casa donde pues no sabemos hasta el momento qué trabajo realizaron, solo que era un call center bilingüe. Pero ya después nos enteramos que no eran ellos dos, esos hermanos, sino que había otros casos más. De hecho, la desaparición de uno de ellos fue antes, de una de estas personas fue antes y fue conforme han pasado los días que nos hemos enterado de al menos cinco casos, cinco desapariciones que coinciden que las cinco personas trabajan o trabajaban en este call center que está cerrado. La mamá de estos jóvenes que les decía al principio llegó al trabajo, resulta que el trabajo no existe, está cerrado, como les decía es una casa, se nota a leguas que algo no anda cuadrando por ahí. Han pasado los días y lo único que tenemos es más desaparecidos. Estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de la entidad con más desaparecidos en todo el país. Ya hicimos un programa especial de cambio sobre este tema, donde lo que se señaló se está cumpliendo desgraciadamente. A cualquiera nos puede pasar. Es decir, aquí estamos hablando de un centro de trabajo. Un centro de trabajo que como sea debe ser especializado, dado que es bilingüe. Y resulta que cinco personas de ese mismo trabajo están desaparecidas. ¿Qué hay detrás de esta historia? Pues yo espero que haya una investigación. No solamente es encontrar a los desaparecidos, sino encontrar cuáles son las causas de todo esto. Es decir, tenemos todavía, desgraciadamente, la imagen de que las personas desaparecidas pues no forman parte de nuestra comunidad. Es decir, pues ¿quién sabe quiénes sean? No. Cualquiera puede ser desaparecido en Jalisco. Presentamos otro video de una persona que fue a su trabajo y también se lo llevaron como si nada. Bueno, entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que, a final de cuentas, es la misma historia que he contado en los últimos 12 años. Es la gente, los padres, quienes tienen que buscar a sus desaparecidos. ¿Cuándo, demonios, vamos a acabar con esta lacra en Jalisco? ¿O qué? ¿Nos la pasamos contando desaparecidos? Lo dije en cambios y lo repito aquí. El tema de los desaparecidos es diario en Jalisco y no hay solución porque no hay autoridad. Ahí les voy. El tema de los desaparecidos es diario en Jalisco.